Hey chicos, el hombre más poderoso del mundo, ya lo saben, tenemos que enfrentarnos, obviamente, a... Ay no, pero tengo que ser delgado para poder avanzar aquí chicos, no tengo que ser tan fuerte, pero ahora sí, para enfrentarme a los tanques de la policía o de los militares, y luego a la policía, ¿no? A ver, ahora tengo que... ser delgado... para poder subir las escaleras, vamos a ver que hay arriba chicos, tengo curiosidad, suscríbete ahora amigo para que podamos ganar y llegar al final de todo esto Yo sé que se puede chicos, yo sé que se puede, mira ahí vamos a enfrentarnos a los militares, ahora niveles más hardcore, ya no está la policía, ahora son los militares, mira como caen los vidrios Pero nada me hace daño porque soy el más poderoso, vamos allá chicos, suscríbanse, tienen 3 segundos para que ganemos y llegamos al nivel máximo Yo creo que sí podemos, si se puede, si se puede, si se puede, estamos a punto de ganar, tengo que ser pequeño, ahora tengo que enfrentarnos a la policía chicos El jefe final es la policía, ya vio los carros, vamos, tenemos que ser mucho más fuertes, vamos a enfrentarnos a la policía No chicos, ¿qué pasó?